¿Sabías qué? Elecciones locales 2023. Si eres ciudadana o ciudadano mexicano y deseas vigilar las elecciones del próximo año en Coahuila y Estado de México, puedes solicitar tu registro como observadora u observador electoral, ya sea en línea o presencialmente ante el INE o el organismo público local correspondiente. Podrás registrarte de manera individual o a través de una organización. Las solicitudes se recibirán hasta el 7 de mayo de 2023. Recuerda que en estas elecciones, el INE implementará una prueba piloto de voto presencial desde el extranjero, en la que también podrán participar observadoras y observadores electorales. El 4 de junio de 2023, Coahuila y Estado de México renovarán sus gubernaturas. Coahuila además elegirá congreso local. Conoce toda la información en observadores.ine.mx y en ine.mx. ¿Sabías qué? Elecciones locales 2023. Central Electoral.